Hola a todos, ¿cómo está el día de hoy? Yo estoy muy bien, espero que ustedes también se encuentren de maravilla. Mi nombre es Elizabeth y sean bienvenidos a otro nuevo video en el que voy a hablarles de libros. Este video es la segunda parte del que grabé sobre la trilogía de los habitantes de la llena de Holly Black, pero en este sí va a haber spoilers y este va a ser prácticamente puro fangirlio intenso. ¿Cómo les explico qué pasó con el video? Mi idea inicial era que fuera un solo video sobre los habitantes del aire. Al principio iba a decirle la sinopsis, el orden, sin spoilers, y después ya íbamos a pasar a los spoilers en donde les iba a comentar sobre mis escenas favoritas y todos los sentimientos que me hizo sentir la trilogía. Sin embargo, anoche que lo estaba editando, como son tres libros y pues fangirlio mucho, me di cuenta que el video iba a quedar un tanto largo para mi gusto, entonces decidí que sería mejor ir a partirlo y pues es lo que estoy haciendo en este momento. Por eso me pueden ver con ropa diferente. Básicamente en este video les voy a hablar sobre todas las escenas que me gustaron y todos los sentimientos que me hizo sentir esta trilogía. Y pues ya, sería todo. Después empecemos a hablar de este libro, como ya les comenté, pues Jude busca obtener su lugar en la corte férica y nos empezamos a dar cuenta de todos los retos a los que se ha tenido que enfrentar durante esos 10 años. Y no sé si fui la única que en el primer capítulo me confundí un buen, porque el primer capítulo es como súper cortito y yo pensé de que, chin, la copia estaba mal. Y luego ya lo investigué y fue de, ah no, sí, así es el primer capítulo, pero al principio me asusté. He visto que muchas personas dicen que el primer libro es como muy lento y que no les gusta la primera parte, pero a mí en lo personal sí me gustaba mucho porque era como, bueno, todas estas trámites ahí como medio escolares y así como más, pues como más mundanas, ¿no? Pero en el mundo de las hadas en el film y ya estaba como de, ay, me gustaba como toda la magia que había en esas escenas. Pero las cosas se volvieron como interesantes e intensas. Desde que esta Jude hizo como la, el trato con este, con el príncipe Dain y fue como de, ¿En qué te estás metiendo? ¿En qué te estás metiendo? Estás haciendo un trato con un hada. No hagas tratos con hadas. Al principio del libro, Cardan sí es un patán. Y la verdad sí era como de, ay, ya, Cardan, pero había mucha tensión. Hay una escena en donde está Jude le dice todas sus verdades a Cardan y es como de que Cardan se queda así nada más como de, ¿ok? ¿ok? Empieza a tener como esta tipo relación romántica con Locke. Eso fue como medio extraño. Y luego, pues ya, termina uniéndose a la corte esta de las sombras de Card of Shadows. No sé si es la traducción en español, ¿verdad? De Card of Shadows. Y empieza aquí a hacer todas estas misiones. Y luego cuando se entera que este, Cardan, en realidad no vive en el palacio, sino que vive como con su hermano mayor. Y que aparte que Cardan no puede matar a personas. Y es como de que, o sea, ella como de, wow. O sea, yo pensaría que pues él es como es tan así, como malo. Y luego, pues, ¿por qué es así? Y te das cuenta que Cardan en realidad no está malo. Y cuando se encuentra la hojita que tiene escrita así por todas partes, Jude, 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 es como de ella de, es que me odia tanto que no me soporto. Y cuando están ya así en toda esta revelación de la coronación y que están como matando a todos y tú te quedas como de, what? Y luego está Jude, pues, se da cuenta que ahí no está Cardan. Y luego cuando lo encuentra al Cardan borracho y se lo lleva como a la corte de las sombras y hace el trato con él de que va a ser, o sea, de que él va a tener que servirla por un año y un día. Y es como de, what? También cuando le confesa, o sea, así de que en realidad él la odia porque no puede dejar de pensar en ella. En fin, las revelaciones de, oh, también, o sea, de que él es en realidad también un heredero al trono. Y cuando están ya, hicieron todo su plan este maestro y está, what? ¿La última fiesta que hacen? Hay una escena que hacen en como en una fiesta en donde pues ya tenían todo su plan acá, todo planeado, está Cardan y Jude. Y es como de que Cardan le dice, te he dicho lo horrorosa que luces esta noche. Y yo era así como de, no, dime. Y él como de, no puedo. Y yo como de, oh my God, es cierto, las todas no pueden mentir. Entonces, literalmente no le podía decir a Jude que se veía horrorosa. Y es como de, oh my God, Cardan. No sé, esa cena también me hizo muy feliz. Bueno, así ya después de todo, hacen como todo este juego de promos en donde está Jude. Y Jude le dice, pues está a su servicio, Cardan. Y le dice como de, ok, te vas a tener que inclinar y no te vas a parar. Y este así le pone la corona y dice, pues ya, te declaro rey de Elfheim. Y es como de, what? Porque, pues Jude estaba, o sea, Cardan tenía que obedecer a Jude por un año y un día. Entonces era como la marioneta de Jude. Entonces, él se convirtió en el rey, pero en realidad la que iba a estar gobernando iba a ser Jude. Y ahí se quedó el primer libro y estaba muy emocionada. Y estaba como de, ah, ah, ah. El plato es del final. O sea, todas las revelaciones que siguieron al final del primer libro fueron como de, wow. Y ya pasamos al segundo libro que es The Wicked King en donde, pues, este Cardan ya es el rey. Aunque en realidad la que está gobernando es Jude. Tenemos a esta Od que está salvo en la tierra. Taryn se va a casar. Madoc está peleado con esta ayuda. O sea, Jude está peleada con su familia porque técnicamente como que medio los traicionó. Cuando hizo a este Cardan al rey de Elfheim. Ah, sí, porque creo que no les había comentado, pero pues ya leyeron. El punto es que ya ven que lo hizo así el rey. Pero el plan de Madoc inicial era ser a Od el rey. Y él quería como, pues, ser el que gobernara. Porque, pues, Od es un niño. Y, pues, ella ahora es la que está gobernando. Aunque ellos no saben eso. Pero, pues, ella hizo a Cardan el rey. Aparte vemos como este Cardan está como todo como de, eh, pues, fiesta, sí. O sea, como que, no, pues, tú eres la que me estás, tú eres la que estás gobernando. Yo solamente soy el rey en apariencia, ¿no? Y como que se lo tomó muy en serio. Aunque hay como muchas escenas así bonitas entre Cardan y Yuki. Y luego, en la escena en la que la traiciona este Gosh. Y es como de, oh, my God. Y se la llevan así al reino este abajo del mar. Y la tienen ahí como prisionera. Y todo eso, bebé. Entonces, también cuando está en el Undersea y hace como esta jugada con este Balekin. Que, pues, él todavía, él no sabía que ella ya no podía ser como hipnotizada por las hadas. Por lo que el trato que ha dicho con Dane. Entonces, le hace creer que sí está como a su servicio. Y es como de que, ja, ya tengo aquí hasta como mi madre. Pero ella así como de, todas esas escenas fueron como de, ah, y de muy buena jugada. Pero, ah, fue muy extraño esas escenas. Y luego después, como este Cardan, pues, hace lo posible para salvarla. Y cuando ya se le entregan es como de que se nota que hasta cierto punto estaba preocupada. Estaba preocupado por ella. Pero también es como de que el de que me la prometiste que iba a estar entera y sana. Y yo como de, ay, qué bonita. Y estaba preocupado por ella. También amé que, o sea, ya cuando rescataron a esta Jute del Undersea. Vimos que Cardan creció mucho. O sea, que ya como que era como un rey más decidido. Porque al principio ya ven que estaba como muy fiestero. Y muy de que, ay, pues, tú gobierna. Al final y a cabo tú me estás controlando, ¿no? Y aquí era como de, ¿sabes qué? No, pues, yo soy el rey y es mi responsabilidad. Y entonces fue como de, I'm proud of you. I'm proud of you. Y, pues, sí. Y luego cuando llegó a la fiesta envenenado y así haciendo como todo su bestia. Y la gente como de, ah, pues, está borracho. Y Jute como de, no, está envenenado. Y cuando estaba ahí, todo ahí. Ella como de, tengo que conseguir el antídoto. Y la jugada que hizo con Valentín para conseguir el antídoto. ¡Wow! Y aparte, pues, ya al final se salió Cardan. Y cuando Cardan también ya cuando están hablando. Y le dice como, ¿sabes qué? Es que ya no quiero ser como, pues, como tu mascota. Quiero que terminemos el trato. Y ya como de, mmm, está complicado. Aparte porque eran, creo que no se ha comentado. Pero en todo este primer libro, pues, en este segundo libro. Esta Jute estaba como de, es que, ¿qué voy a hacer cuando se termine el trato de un año y un día? Ya se está acabando. Tengo que pensar rápido para seguir como estando en el poder. Cuando le dice así como de, conviértete en mi reina. Y ahí estaba como de, te amo Cardan. Y ya, pues, se casan y todo. Y se convierte en la reina de Elfame. Y pues, está este Cardan ya como muy buen rey. Y estaba súper emocionada. Y luego vino la traición. No la apoyó cuando ella dijo, pues, soy la reina de Elfame. Y así como que no digo nada. Y luego dice, ¿sabes qué? Pues, quedas desterrada en la tierra de los mortales. Hasta que la, hasta que la gente de la realeza. Hasta que como que el rey o la reina te digan lo contrario. Y fue como de, no. Ahí, ahí en ese momento todo el amor que tenía por Cardan estaba como rompiéndose. Y estaba como súper traicionada por él. No sé si, supongo que ustedes también estaban igual cuando leyeron eso. Y yo estaba como de, ah, como así. Y pues ya, pasamos a el tercer libro. Del que teníamos todos el corazón roto por las acciones del pasado libro. Y de Cardan. Y nos sentíamos muy traicionados por él. Entonces, pues, ya está. Está yo peleando en la tierra de los mortales. Está yendo con su hermana y con él. Pero ella sigue súper obsesionada con el mundo férrico. Y pues es que es la alta reina de Elfin. Necesita. Es la reina. O sea, está separada de su pueblo. Luego cuando llega esta time. Y dice así como de, pues, maté a Locke. Y necesito que vayas. O sea, como tú lo puedes matir. Necesito que tú vayas a decir que yo no lo maté. Y cuando llega. Y este Cardan logo luego se da cuenta que es ella. Y yo como de, dulce, dulce. Pero, por favor, en serio. Sí podemos hablar de el fact de que Cardan se dio cuenta luego luego que era Jude. Imitándose a su hermana gemela. Pero Madoc y su esposa. O sea, el que era su padrastro. No se dio cuenta que era Jude y no Tarin. O sea, por un buen tiempo no se dio cuenta que era ella. Pero Cardan en menos de cinco minutos se dio cuenta que esa era su esposa. Y su padre no se dio cuenta que esa no era la hija que él creía que era. Y luego cuando llegan a rescatarla y ahí está Cardan y es como de, oh my god. Y luego cuando tiene ese enfrentamiento con este Madoc y la hiere. Y entonces está así como está viviendo esta Tarin. Y ella dice, ¿saben qué? Pónganme tierra en la herida. Y Tarin así como de, ¿qué? O sea, obviamente no te vamos a poner tierra en la herida. Se te va a infectar, mi hijita. Y ella como de, no, pues es que soy la reina de Elfheim. La tierra me va a responder. Y sí, empieza como a sanarla la tierra. Eso fue muy épico. Luego cuando llegamos a esa escena donde llega esta Jude super herida. Como a ese tipo de baile. Y le dice así como de que ese es Jude Duarte. Y está infringiendo la ley. Porque ella se supone que está desterrada de estas tierras. Tiene que estar en el mundo de los mortales. Y Jude está super herida. Y como que cae en la mesa. Y este Cardan así como de, no, no la toquen. Ella es mi esposa. Es la reina de Elfheim. Y es como de, uh. Y luego ya empezamos aquí ya la relación. O sea, como que ya se empiezan a admitir sus sentimientos. Este de Cardan y Jude. Porque luego ya cuando, pues Jude ya, ya todo el mundo ya sabe que ella es la reina. Y ya como que hasta cierto punto tienen que respetar a una mortal. Como reina, aunque están todos como de, uh. Y por todas las jugadas poquiticas que está viendo en estos momentos. Luego cuando este Cardan ya le dice así como que la ama y yo de, uh. Luego llegamos a esta reunión que tienen como con este Madoc. Y en donde este Cardan empieza a super defender a su pueblo. Y empieza a hablar como un verdadero rey. Yo estaba ahí super orgullosa de ver a como de. Y se convierte en la serpiente negra gigante. Y todo se derrumba otra vez. Porque pues ahora ya es una serpiente gigante. De Cardan, o sea. Y aparte, él era el rey. O sea, hablaba como un rey. Y estaba bien orgullosa de él. Y rompió la corona y se convirtió en una serpiente. Eso fue muy triste. Ver las escenas de Cardan como serpiente. Eran como de, uh. Y ver cómo estaba así como Jude. Así de que no, pues a ver. Tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar esto. Y empieza así a hacer sus planes esos. Y hasta que ya llega. Y o sea, el serpiente no quería estar con nadie más que con Jude. Y era como de, ay, Cardan. Luego cuando ya estaba haciendo este trato raro así con Madoc. Porque, pero de repente, pues como que rompe el hechizo. Y ya está Cardan otra vez. Y está Jude así como de, ay, Cardan ya estaba fuera del cuerpo de la serpiente. Ay, fui tan feliz. Fui muy, muy feliz. Y también ya al final. Pues ya en el que ahora sí ya Jude le declara su amor a Cardan. Y ya los dos son felices. Y me encantó al final que se fueron al mundo de las, o sea, hacia el mundo mortal. Un ratito así acompañar a Vivian y a Ola. O sea, no, no es como un día. Pero que hicieron como su fiesta esta de pizza. Porque aparte hay una escena en donde van a como investigar algo. Y este Cardan empieza a preguntarle a esta Taryn así de, que por cosas de los mortales. Se empieza a intrigar por los gusanos de gomita y todo eso. Y esta Taryn le dice, es que te diste cuenta que estaba tratando de, como, de sobresalir. O sea, como de que lo notaras. Estaba tratando de impresionarte. Esa es la palabra. Estaba tratando de impresionarte. Por eso estaba preguntando por todas estas cosas del mundo. Los mortales y yo como de. Entonces, pues, si ya panguerlié sobre estos. Ay, Dios. Entonces, si ya panguerlié sobre estos tres libros. Y quizás un poco desordenado y todo. Pero tenía que expresar mis sentimientos ante estos. Frente a la cámara. Y frente a ustedes. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan divertido un ratito y hayan podido panguerliar conmigo. La verdad es que necesitaba sacar las mis emociones que tenía sobre esta saga con ustedes. Y, pues, a lo mejor está un poquito desordenado. Perdónenme por eso. Porque es la primera vez que me grabo a mí misma. Así como panguerliando sobre algunos libros que me gustaron. Con el tiempo voy a ir mejorando. Se los prometo. Y espero seguir mejorando mucho con el tiempo. Y, pues, ya. Sin más por agregar. Gracias por ver el video. Si se quedaron hasta aquí. Muchísimas gracias. Los quiero y los estaré viendo en próximos videos. Bye, bye. Bye. Y, pues, ya. Y, pues, ya.